A ver si se puede ver algo, si no, pues no es cierto, yo voy a intentar acabar el trabajo. Como sabéis el ápice, pues es lo que más... si está de momento para que lo veáis. Esta rama tiene aquí un pequeño poquín. Y de momento, vamos a ver si no tenemos aquí esta otra, aunque quedaría un poco algún plano. Bueno, vamos a ver si acabamos el ápice. Está ahí, parece un poco verla. Vamos a ver si acabamos el ápice. Chif y agua empezó el ápice. para reciclar. No sé si lo estáis viendo bien. Necesito... Voy a alambrar esta con esta. Intentando no cruzar alambres. Voy a hacer la conexión. Luego debería alambrar algo más fino. Perdonad si no he hablado mucho durante el proceso, pero es que... Necesito pensar mucho y... Y bueno, se va... Unas veces... Pues lo tengo claro. Otras veces voy sobre la marcha y si me pongo a hablar y a decir cada cosa que hago, pues... Se me va un poco... Se me va un poco la olla. Voy a empezar ya... Es que a mí me cuesta muchísimo hablar a la cámara. Me cuesta muchísimo. Entonces, si hablo más natural, aunque no sea tan correcto, pues me siento más a gusto. Y así lo voy a hacer la hora delante. Porque es que si no, no... No estoy a gusto. Y... Y me cuesta mucho hablar. Vamos terminando ya. Trabajo. Trabajo. Es una trasera. Gracias. 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 Bueno, amigo, el canal con mucho esfuerzo, no pensé que me iba a llevar tanto tiempo, pero bueno, mirad todo lo que ha salido. Se me ha cortado, se me ha cortado toda la batería de la máquina grande, tengo que poner la GoPro. Bueno, luego pica a la puerta, tengo que estar a todo un poco y se me ha hecho un poco engorroso trabajo, pero bueno, no sé si se verá bien, esa es la idea, ¿no? Igual, un poco más así, ahí, para que tenga, tengo que afinar un poco la ramificación y demás. Pero bueno, ahora lo que quería era sacarlo de aquí y meterlo en la maceta que os he dicho antes. Pero bueno, no va a ser muy complicado porque es solo... no voy a tocar nada. Es solo poner una rejilla ahí. Lo voy a poner aquí, ¿eh? La maceta. Porque quiero que se desarrolle. Es la primera vez que trabajo esta clase de juníperos. pues, pincha un poco, he de decirlo. De alguna manera, ahora dejarlo que se desarrolle. Hay algún poquín que me tiene preocupado. Por ahí, alguna rama que puede que se seque. No sé cómo va a reaccionar el árbol en esta época. Pero bueno, yo quería enseñaros un poco la idea de cómo se puede empezar a diseñar un bonsai y que nadie piense que es imposible. Esto se puede hacer con un poco de paciencia. Unas veces saldrá mejor, otras veces saldrá peor. Unas veces saldrá mejor, otras veces saldrá mejor. ¡Aponectado! ¡Aponectado! Mira cómo están las raíces. No las vamos a tocar, simplemente lo voy a colocar aquí. Un poco de sustrato. Un poco de sustrato. En el frente no lo pongo ninguno, simplemente que el árbol quede recto. Y empezamos a rellenar. Creo que va a agradecer el tener un poco más de sustrato el árbol. Como le hemos quitado mucho verde, las muchas raíces que tiene van a tirar bien de él. Y como no le hemos tocado apenas la raíz, no creo que tenga problema en salir adelante. Aun así, es un junípero y ya sabéis que no les gusta nada los trasplantes y que se les toque las raíces. Ahora lo pondremos en un sitio que no le dé mucho sol durante unos días. No abonamos, acordaros de no abonar ahora, aunque estemos en otoño. Esperamos por lo menos un mes para abonar. Ahora lo pondremos en abajo el sustrato. Un poco de sustrato. Un poco de sustrato. Y ya está. Bueno amigos, deciros que por 8 euros el pequeño proyecto de un punípero de gonsai pues por 8 euros yo creo que se puede hacer, que es barato, es entretenido y nada más. Simplemente ahora regar a fondo hasta que el agua salga limpio los agujeros de drenaje, acordaros de no ponerlo al sol. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal de Casa Bonsai, que lo busquéis en Facebook también, en Instagram y nada más. Suscribiros al canal, darle a like y hasta la próxima en De Casa Bonsai. Un saludo y adiós.